¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech y bienvenidos a la primera sección semanal de noticias de gaming. Quedamos en una de las últimas actualizaciones del canal que íbamos a meterle un poco más de variedad para que no todo fuera Fortnite y empezamos a ver cosas que están pasando alrededor de la industria. Entonces, les traigo aquí algunas de las noticias más importantes que pasaron en la semana. Obviamente hay muchas más cosas, pero esto es yo creo de lo que más llamó la atención y que podrían estar haciéndoles de atención si ustedes tienen un Nintendo, Xbox, Playstation o simplemente son gamers y les gustan los juegos en general. Vamos a empezar con Nintendo y están anunciando que va a haber lo que sería el libro de arte de Legend of Zelda Breath of the Wild a cargo de Dark Horse Comics. Lo van a poder estar checando aquí en este link en su página oficial de Twitter y la verdad se ve bastante interesante. Creo que este arte en especial, el de Legend of Zelda Breath of the Wild es el que tiene como una de las direcciones de arte más geniales, creo yo, a nivel de todos los celdas. También por ahí todo lo de Wind Waker y demás creo que es bastante bueno, pero es en general y en lo personal creo que es el que más me ha gustado. Pasamos con lo siguiente de Nintendo y es que, oh sorpresa, el NES Classic Edition va a estar regresando para el día de junio 29, estamos exactamente como a un mes, dos semanas y probablemente aquí en México y en el resto de Latinoamérica también lleguen algunas unidades nuevas entonces procuren comprarlo en línea porque se acaba muy, muy, muy rápido y después toda la gente la empieza a revender a un precio realmente irrisorio, entonces no vale la pena. Entonces ojalá y mucha suerte a todos los que puedan conseguir una de estas consolas, está muy divertida la verdad, aunque en mi opinión creo que es mejor el Super NES Classic Edition. Luego por ahí hubo un leak medio extraño, que no podemos decir si es totalmente real o no, donde dicen cuáles son los juegos que va a estar anunciando Nintendo en el E3 2018. Hay algunas cosas que hacen sentido, otras que como que nos tienen ahí cruzando los dedos de que realmente puedan pasar. Por ahí está obviamente Super Smash Bros. para Nintendo Switch, Punch Out, que va a estar llegando con una nueva edición, Metroid Prime Renegade, supongo que es el nuevo título que va a estar teniendo el nuevo Metroid, la expansión de Splatoon 2, que ya la conocemos, Fire Emblem Memories, Fallout 3, edición de aniversario, eso está muy interesante, Yoshi's Flipping Island, que podría ser el título del nuevo título de Yoshi, Pokémon Let's Go, Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee, que es lo que se rumora el nombre oficial del nuevo Pokémon para Nintendo Switch, F-Zero es ese X que tiene, esto es importantísimo porque hace años que no había un F-Zero, entonces esto puede ser muy 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 grande. Fortnite llegando para Nintendo Switch, que creo que de ser así y en caso de que se pueda usar los motion controls de la consola con el apuntado, esto sería gigantesco, es algo muy similar a como lo manejan con Splatoon, que puedes apuntar usando la consola, entonces esto sería increíblemente grande para la escena competitiva en Nintendo Switch. Y por último, Star Fox Lighted System, que un nuevo Star Fox para Nintendo Switch, eso será muy muy bien bienvenido. Recuerden, tómenlo todo esto con cautela, son rumores, son leaks y probablemente la mitad de esto sea cierto o probablemente algo de eso sea cierto, entonces vamos a ver qué pasa. Ahora pasando con PlayStation, tenemos una de las revelaciones más importantes, ya se había liqueado desde tiempo antes y finalmente se hizo el anuncio ayer en un evento especial de Call of Duty Black Ops 4. Las cosas importantes es que van a estar dejando de fuera la campaña de un solo jugador que normalmente traían año con año con todos los juegos de Call of Duty y se van a estar enfocando más en el multiplayer, más en los zombies, van a tener tres paquetes de zombies, de contenido de zombies directo desde el lanzamiento y algo súper, súper, súper importante para la escena de Battle Royale es que llega Battle Royale con el concepto de Blackout que va a tener todos los personajes icónicos de la serie de Call of Duty Black Ops 4, bueno, Black Ops en general, metidos ahí junto con armas, gadgets y demás para que en un mapa que Dios pinta que es gigantesco puedas andar por tierra, mar, aire, tratar de vivir esa experiencia de Battle Royale con Call of Duty Black Ops 4, muy interesante, creo que haré un video separado de esto, pero yo creo que no le afectará tanto a Fortnite y creo que más bien el perjudicado va a ser PUBG, entonces esto pinta bastante, bastante serio. Luego, PlayStation anunció ya finalmente cuándo es la hora de su conferencia, va a ser el 11 de junio a las 6pm, hora del Pacífico, 8pm, hora de la Ciudad de México, no estoy muy seguro si voy a ir, el año pasado estuve ahí, la pasé increíble, fue una de las mejores experiencias como gamer que puede tener, todavía no tengo confirmación si voy a estar en ese showcase este año, cursamos los dados, si, si, pues ahí lo estaré compartiendo en Twitter y en el canal de YouTube después, pero por ahora solamente tenemos que es 11 de junio, 6pm, vamos a ver todas las cosas nuevas que va a traer PlayStation, seguramente van a mostrar más cosas de Spider-Man, y no sé qué otras cosas interesantes haya como exclusivas, probablemente Ghost of Tsushima, Death Stranding y Last of Us van a estar tomando parte del escenario ahí. Sigamos, Sony, una mala noticia para todos los que tenían un PlayStation Vita, se están, se acerca el final como tal de la consola y anunciaron que van a estar parando toda la producción de los juegos físicos de PlayStation Vita, todavía va a haber códigos de descarga y descarga de juegos digitales, entonces todavía no es el fin, pero probablemente ya el apoyo al PlayStation Vita está en sus últimas fases, y ya será próximamente un artículo de colección por ahí en alguna de sus repisas. Ahora pasando con Xbox, tenemos una noticia muy linda, ya que el equipo de Xbox ha hecho una nueva edición del control, que es una edición que trata de apoyar a la gente que tiene movilidad limitada, y que no puede usar en toda su totalidad un control normal, entonces este nuevo control tiene algunos nuevos botones muy muy grandes, tiene algunas palancas que se puede usar de una manera mucho más fácil para ellos, y esto es increíble ya que le trae esa experiencia de juego que tal les hayan perdido a muchos jugadores, y creo que es un gran gran gesto de parte de Xbox. Ahora vamos con otras noticias de Xbox, hay un nuevo episodio de lo que ellos le llaman Inside Xbox, que en caso de que ustedes no los conozcan y jueguen Xbox, es básicamente como un show donde ellos muestran todo lo que viene para la consola, y tiene noticias, tiene cosas interesantes detrás de cámaras y cosas así, y entonces en este nuevo show, que es el episodio número 3, acaban de empezar hace poco, hay cosas de Sea of Thieves con una nueva aventura, el nuevo mapa de PlayerUnknown's Battlegrounds, que es Miramar, que se va a estar lanzando el 24 de mayo, preguntas de comunidad para State of Decay 2, la revelación del control, que ya lo vimos, detalles de cuándo va a llegar No Man's Sky, el tremendo fail de PlayStation, va a llegar a Xbox, una actualización de Forza Motorsport 7, y una cosa que vamos a estar hablando ahorita, que es acerca del torneo de Xbox, de Gears of War, de la escena competitiva de Gears of War, y de Halo Championship Series, que van a estar teniendo un evento conjunto en Nueva Orleans, normalmente estos tipos de eventos son por separado, he asistido a ambos, bueno, al Halo Championship no, pero el Gears of War Secret, fui a principios de año, muy divertido, y van a estar teniendo este evento en conjunto en Nueva Orleans, muy interesante para todos aquellos que les guste ambos juegos, será una excelente oportunidad para verlos en un solo lugar, y por último, ya nada más para cerrar, tenemos la finalmente revelación de Rage 2, después de todos esos leaks que pasaron a lo largo de la semana para Bethesda, finalmente podemos ver qué es lo que va a estar sucediendo con Rage 2, increíble lo que podemos ver, tenemos mecánicas de disparo de primera persona, muy similares a las de Doom, ya que está obviamente involucrado por ahí ID Software, que es el creador de la franquicia de Doom, y todo esto pinta increíble, puede ser uno de los juegos que tal vez le preste mucha atención para el próximo año, seguramente estará saliendo en la mitad del año, primero trimestre, entonces vamos a ver qué sale, y a ver, pinta bastante, bastante bien, y con esto me despido, espero les haya gustado este primer corte informativo semanal, de juegos de todas las consolas, pónganme ahí en la sección de comentarios, qué les parece, les gustaría más cosas de estas, que me enfoquen ciertas plataformas, o que nada más me dedique a temas específicos, cosas muy muy específicas, al final es solo para darle un poco más de variedad al canal, y que no nos embrasquemos nada más en Fortnite Battle Royale, ¿sale? Cuídense mucho, gracias a todos por aguantarme aquí, hablando no sé cuántos minutos, y nos estamos viendo pronto en otro video.